Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos a hacer, que no, falafel, vamos a hacer gato a la sartén Dilo, dilo, a quien quiere más Hoy vamos a hacer falafel chicos, que es el falafel? El falafel lo denominan croqueta de garbanzos, porque obviamente se hace con garbanzos, es un plato típico árabe y es una croqueta de garbanzos En Argentina debo decir que si no sos vegano hay como poco conocimiento de lo que es el falafel, pero cuando se es vegano se come mucho, a los veganos les gusta el falafel Si, porque el garbanzo además es una fuente de proteína y va super bien para los veganos, y es muy rico Es muy rico, vamos a tomar mi sal? Si Vamos a necesitar garbanzos, pan rallado, comino, orégano, sal, pimentón picante, pimentón dulce, si no te gusta el picante, o paprika creo que se dice en Sudamérica Si El pimentón dulce, perejil, cilantro, ajo, cebolla y el jugo de un limón Lo primero vamos a poner una sartén a fuego lento, le vamos a añadir un poquito de aceite y vamos a cortar la cebolla La vamos a hacer levemente, a mi personalmente me gusta que se note un poco la cebolla Si, esto yo diría que es a gusto propio, como que si les gusta más cocinada o quieren que se note un poco más así cruda, como quieran De hecho hay gente que la echa cruda, a mi me gusta cocinarla un poquito Hay gente que la pocha, la quieres pochar, pochar queda rica Si, la verdad que a mi me gusta más la cebolla así, tipo cocinada, pero me da igual, o sea, es lo mismo No, pues mira, cambio de plan, la pocha aún, pensaba hacerla dos minutos Vamos a añadirle un poquito de agua Vale, mientras se va haciendo la cebolla, aquí tenemos los garbanzos Todos los ingredientes, están puestos detalladamente los gramos en la caja de descripción Vamos a poner los tres ojitos Un poco de perejil Un poco de cilantro El jugo de un limón Sal Una cucharada de orégano Una cucharada de comino Y una cucharada de pimentón Este pimentón no pica mucho y pone que es picante Vamos a juntarlo todo Y vamos a triturarlo Nosotros vamos a hacer con la mini pimer, pues lo podéis hacer con... Con la batiora, la licuadora, si es buena o... Procesadora de orégano Sí, con una buena procesadora Vemos que esto ya está Queda añadirle la cebolla Un poco de pan rallado Y... A freír Le está añadiendo dos, tres, cuatro Cuatro cucharadas de pan rallado Luego si necesitáis más Eso como lo veáis vosotros, como lo queréis de consistente Pues le añadís más Cebollita para adentro Removemos Yo le voy a añadir un poquito más de pan rallado Dos cucharadas más Y seguimos removiendo Como les dijimos chicos, nosotros vamos a poner unas papas A hornear O a freír ¡Ay no! Nos mojamos las manos, que estén pegajosas Bueno, mojadas Húmedas Húmedas Y... Hacemos bolitas O sea, no hay ningún truco, no hay nada Simplemente se va a hacer bolitas con las manos Ya casi hemos terminado Hicimos todos los falafels Nosotros hicimos uno de prueba para ver cómo quedaba El falafel chicos, pueden guardarlo Así, antes de echarlo a la sartén En el freezer o en el congelador, como le digan Y comerlo cuando quieran No les recomiendo que lo hagan en la sartén Y después lo guarden en el freezer Porque cualquiera En la nevera o heladera lo pueden guardar Ya cocinado, ya frito o horneado Yo no lo recomiendo porque a mí no me gusta Como se pone, se ablanda mucho y se seca mucho Para mí lo mejor es el falafel Hacerlo y comerlo en el momento Para mí eso es lo mejor Chicos, si queréis que el falafel no se desarme Al ponerlo en la freidora Os aconsejamos que lo dejéis más o menos Entre media hora y una hora en la nevera Y así os aseguráis De que quede bien compacto Y cuando lo metáis a la freidora O menos tiempo en el congelador Y bueno, en el congelador Lo dejan media hora y suficiente Chicos It's tasting time Parte del falafel Ah, me he ido como una papa primero Esta mayoniza casera que Miraron en el plato Tenemos un video Pueden verlo Se lo dejamos abajo en la descripción ¿Pero a tu primero? ¿Sí? Sí Best falafel ever Está potente Está muy bueno Porque está hidratado No está seco Odio el falafel seco Lo odio Es incomible Muchos falafels Ah, humedecito Está picante igual, ¿eh? Pica Un poquito No tiene por qué picarles el suyo Si no le habéis echado pimentón Está riquísimo Que me da diálogo las patatitas Está rico, ¿eh? Pero eso, chicos Que por lo general El falafel A mí mucho no me gusta Porque ya por si los garbanzos Son Es una comida seca Son legumbres Y se secan mucho Son como las lentejas O sea, tenéis que comerlo De una manera particular Para que no se seque Y este falafel está Está humedo Está humedecito Está súper suavecito Está tasty Mmm Con mayonesa Mamma mía Un espectáculo Comíse a mi abuelo Un espectáculo Un espectáculo ¿La mía? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Carno y muerte! Bueno, chicos Esperamos que les haya gustado Tanto como a nosotros Hacerlo Está delicioso, tío Perdón, pero quiero seguir comiendo Si les gustó este video No olviden dejarnos su like Me gusta, manito arriba Y suscribirse al canal Que es gratis Y darle video nuevo Todos los martes y viernes A veces nos demora Un poco el horario Se supone que es a las 10 de la noche De España A veces nos demoramos Pero ese es el margen de horario Y si nos quieren ayudar A difundir un mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer Es compartir este video Y el canal Con sus amigos Y familia Les mandamos un beso, chicos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!